¿De qué murió verdaderamente Pedro Infante? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más Hola que tal amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ana, este es su canal favorito Claudio Arturo Vlogs Misterios y Más Antes de comenzar con este video los invito a regalarme un like para que YouTube recomiende este video a más personas También a suscribirse a este canal, compartir este video y activar la campanita de notificación Bienvenidos hermanos del misterio, así es amigos Pedro Infante, el ídolo de México, el ídolo de Guamuchil Es un hombre que a lo largo de toda su carrera artística estuvo lleno de grandes misterios Pero no nada más en el momento de su cúspide artística sino también posteriormente Sobre todo existen grandes misterios por la supuesta muerte acaecida de este joven actor en 1957 Según la versión oficial Pedro Infante murió calcinado, murió totalmente traumatizado Por aquel trágico accidente de 1957 cuando iba en aquel poderoso avión tetramotor de la segunda guerra mundial Cuando se dirigía de Mérida a la Ciudad de México para resolver el problema La demanda legal que le había puesto su entonces esposa María Luisa León Por el delito de vigamia ya que Pedrito pues era muy mujeriego, muy coscolino como decimos acá en el norte Muy coscolino y pues se había casado por segunda ocasión con Irma Dorantes Estando ya casado con María Luisa León Lo cual pues le generó una demanda, Pedrito quiso ir a resolver esta situación Y pues su avión se fue en picada y pues allí quedó lamentablemente según la versión oficial el gran Pedro Infante Pero que crees amigo, existe otra teoría, otra versión, la versión de Antonio Pedro La teoría de Antonio Pedro, Pedro que supuestamente que presuntamente señalan muchos investigadores Fue Pedro Infante y uno de los principales exponentes de esta temática es el amigo Cuco Leiva El cual pues nosotros hemos estado siguiendo gran parte de su trayectoria, de sus investigaciones Y nos llamó poderosamente la atención uno de sus documentos que exhibió en un video el amigo Cuco Leiva Un documento que señala presuntamente de que murió verdaderamente Pues el gran Antonio Pedro Infante como le llaman algunos Vamos a mostrarte el documento que exhibió el amigo Cuco Leiva Aquí está, mira, en su canal de YouTube subió este documento que es el acta de defunción Tú puedes visitar su canal y ahí está el acta de defunción de Antonio Pedro La supuesta, la presunta acta de defunción de Antonio Pedro Donde pues algunos elementos son claramente analizables Donde puede observarse información muy precisa que nos ayudará a resolver la interrogante inicial De este video programa En este acta amigos, en acta de defunción pues se observan datos Datos que contrastan totalmente con el paradigma de Pedro Infante Esta información choca contundentemente con todo lo que representa a Pedro Infante Ya que aquí podemos observar pues la identidad de un personaje completamente diferente Tú debes de saber que según la versión no oficial Pedro Infante tuvo que cambiarse de nombre para pues ocultarse durante algún tiempo Presuntamente se le dio el nombre de José Antonio Hurtado Borjón Que es el nombre que tiene esta acta de defunción Mira, y entonces este personaje pues tenía pues evidentemente otro tipo de información Muy diferente a la de Pedro Infante Aquí por ejemplo, mira, vamos a observar Aquí por ejemplo podemos observar la fecha de registro de esta acta Que el amigo Cuco Leiva subió a su canal de YouTube 24 de junio del 2013 en Delicias, Chihuahua Nombre, mira, ahí está José Antonio Hurtado Borjón Estado civil, casado, 83 años, sexo masculino Fecha de defunción, mira, 22 de junio del 2013 Que sería presuntamente la fecha real de defunción del gran Pedro Infante Como lo señalan múltiples investigadores Múltiples antoniopedristas Lugar de la defunción, mira, Avenida Río Conchos Poniente 500, Ciudad de Alicia, Chihuahua Lo cual vimos en el video anterior Si ya lo viste, si no te invito a que lo visites Para que veas la clínica Para que sepas cuál es la clínica Donde presuntamente se fue de este mundo El gran Pedro Infante Destino del cadáver Inhumación, nombre del Panteón Crematorio Panteón Municipal Así es amigos, mira Ahí está la misma información Mira, para que puedas observar Lo que el amigo Cuco Leiva compartió En esta red social que es YouTube Y bueno, para resolver la pregunta inicial De qué murió verdaderamente Pedro Infante Aquí está en la parte de abajo Mira, causas de la defunción Choque cardiogénico Hipertensión arterial Infarto agudo al miocardio Esto amigos Choca contundentemente Con la teoría De Pedro Infante Tú sabes que Pedro Infante Murió calcinado Traumatizado Por aquel accidente tan cruel Tan nefasto Que ardió como las llamas del infierno Posiblemente Pero ahora Esta nueva teoría Te dice que El gran Antonio Pedro Quien presuntamente Era Pedro Infante Murió de un infarto Agudo Al miocardio Entonces esto choca Rompe el paradigma Choca con Ese concepto inicial Que tenemos Del gran Pedro Infante Que hemos tenido Desde mucho tiempo Atrás Que yo tenía En determinado momento Hasta que Un día Vi Un video De Antonio Pedro Donde aseguraban Era Pedro Infante Quedé en shock Y desde ese momento Amigos He seguido Esta investigación He seguido Esta trayectoria He seguido Este camino Al escuchar su voz Al ver sus cicatrices Al analizar yo mismo Las diferentes imágenes Los rostros La forma de caminar De cantar De hablar Etcétera Amigos Prácticamente Podemos Podemos señalar Que es muy probable No sé Un 99.99% Si no es que El 100 de probabilidad De que Antonio Pedro Hubiese sido Pedro Infante Amigos Así es Mira inclusive En el mismo documento Que subió el amigo Cuco Leiva Podemos encontrar Este otro documento Mira Este documento Que es Pues donde Se encuentra Ubicada La fosa De Antonio Pedro Mira aquí está Fosa José Antonio Hurtado Borjón Señalado con esa Con pluma Mira En la fosa 93 En el patio 27 Y en la clase 1A Así es amigos Así es Ahí está Donde se encuentra Antonio Pedro Enterrado Y bueno amigos Pues este es el documento Que nos comparte el amigo Cuco Leiva Un documento Que bueno Pues no podemos Aseverar Que sea verdadero No podemos Constatar Que sea verdadero Es probable Que lo sea Es probable Que no Aquí no estamos Para ver Si este documento Es real O no es real Solamente Señalamos Que es un documento Que comparte Este investigador Que nos llama Mucho la atención Porque aquí se menciona La causa De muerte De Pedro Infante En este caso Bueno Antonio Pedro Pero que muchos Estamos con la idea Con la noción De que posiblemente Pudo haber sido Pedro Infante Y que ya Algunos investigadores Legalmente Están actuando En este sentido Y que estamos En espera De resultados Próximos De pruebas De ADN Este Para que legalmente Se diga Si efectivamente Fue Pedro Infante O simplemente Fue un Personaje Muy parecido Un imitador Un fraude Como le llaman Muchos Un impostor Como le llaman Otros tantos Si Este documento Como te señalo No se si sea verdadero No se si sea Un documento Falsificado Pero me llamó La atención Quise compartirlo Con todos ustedes Documento Que comparte El amigo Cuco Leiva En su canal De youtube A cual le mandamos Un gran saludo Y a toda la comunidad Antonio Pedrista Que aunque Es muy desunida Todo el tiempo Se están peleando Por ahí unos Con otros Verdad Parece ser que hay Algo de celo Profesional No lo se verdad Deberíamos ser más unidos Y juntarnos En un frente común En búsqueda De la verdad De Antonio Pedro Y bueno amigos Pues eso es lo que quería Compartirles a todos ustedes El documento Que comparten por ahí Algunos amigos En youtube El acta de defunción De Antonio Pedro Infante Como le llaman muchos Y bueno amigos Pues si el video te gustó Regálame un like Para que youtube Recomiende este video A más personas Deja tus comentarios Acá abajo Para que me digas Que opinas acerca De este documento Que opinas acerca De esta teoría Si eres nuevo Cuál es tu opinión Si estás en contra Señálalo No hay ningún problema Dí sabes que Yo no te creo Yo no creo en esta teoría Si estás a favor También deja tus comentarios Te invito a que compartas Este video En tu red social favorita Facebook Twitter Este Whatsapp Instagram En la que tú gustes Y que actives La campanita de notificación Y que te suscribas Para que crezcamos juntos En este mundo De youtube Yo me despido No sin antes Recordarles que El misterio está A la vuelta De la esquina Bye